Bueno, el día sábado por la mañana, minutos antes de las 8 horas, se recibe un par de llamados telefónicos en el cual ponen de manifiesto de que 3 masculinos se encontraban agrediendo a un cuarto en los abedules del barrio Las Acacias, es por eso que se comisiona desde la central un móvil policial. Llegado al lugar, bueno, ahí ni bien se percatan de la presencia policial, estos 3 masculinos ya empiezan con las agresiones verbales, intentaron agredir físicamente a uno del personal policial, es por eso que se pide auxilio. Cuando se contata de que llegan un refuerzo de los móviles, se acercan otros vecinos, supuestamente algunos eran familiares, otros allegados y conocidos de estos 3 masculinos quienes con distintos tipos de elementos contundentes, llámese palos, piedras, ladrillos, agreden al personal policial, como así también provocan la rotura de 3 de los móviles que habían concurrido al lugar, principalmente las lunetas y uno de los masculinos, bueno, ahí que fue rescatado por parte de los familiares, se da la fuga del sector, siendo aprendido dos de ellos, y el que se da la fuga esgrime un arma de fuego y dispara contra una funcionaria policial, la cual no logró lesionarla y hizo varios disparos, está correctamente identificado, ya se ha puesto en conocimiento a la fiscalía de tal situación. Bueno, los 2 masculinos fueron trasladados a la sede policial, bueno, ahí se contató también la denuncia de 2 vecinos, como mínimo, hasta ese momento, de que habían sido sustraídos algunos elementos, estas personas que se encontraban en el lugar, le solicitaban dinero y cuando las personas que pasaban circunstancialmente los transeúntes se negaban a hacerlo, bueno, lo tomaban a golpes de puño, es por eso, bueno, que en primer momento han sido trasladados por resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, hay varios policías lesionados, como así también a una de las funcionales le sustrajeron un cargador de una de las pistolas. En la madrugada de ayer, pasadas las 3 y media de la mañana, se toma conocimiento por personal del 107 que había concurrido a la calle Los Lacheres al 1045, bueno, donde había sido solicitado por el padre de una menor que en el momento de concurrir al baño aparentemente sufrió algún tipo de descompostura y golpeó su cabeza con alguna pared o algún elemento que forma parte del baño y bueno, a consecuencia de eso, cuando concurrió el personal del 107 ya no lo pudo reanimar y había sufrido el deceso. Es por eso que la fiscalía para averiguar las causas fiacientes de la muerte, ordenó su traslado a la morgue judicial para hacerle la correspondiente autopsia y se investiga cuáles habrían sido las causas fiacientes de su muerte.